por recursos naturales. Pueden tener extraordinarios recursos naturales, pero si no tienen conocimiento, evidentemente que esos recursos naturales no les van a servir para nada. Y para muestra tenemos lo que pasa en Venezuela. Entonces el valor más preciado que tiene cualquier sociedad en este momento es el conocimiento. Y cómo se consigue el conocimiento, cómo se genera el conocimiento, a través de una educación de calidad. Y por eso es que tenemos que seguir trabajando por una educación democrática y por una educación de calidad.